Somos de seguridad nacional, sabes que no es nuestro trabajo ir a rescatar niños hondureños en Colombia Si no hacemos nada, será una pesadilla Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver su cama vacía ¿Qué haríamos? Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños En este momento podría estar a una cuadra o podría estar en Moscú, Bangkok, Los Ángeles Hola, mucho gusto tenerte aquí en mi canal Y bueno, quería saber de cómo te sientes tú de ver salvar tantas personas, tantos niños Y sobre todo en Ecuador, qué es lo que está pasando aquí en este país sobre todo Bueno, primero que nada, yo nunca he hecho nada así a solas Tenemos un equipo, siempre trabajamos con los gobiernos En el caso de Ecuador, por ejemplo, hemos estado aquí muchos años trabajando con la policía nacional Con el presidente Lazo, con la embajada estadounidense Y sí, tuvimos un caso muy grande aquí el año pasado en un pueblito de Canoa Donde encontramos unos pedófilos de Holanda que estaban aquí construyendo un hotel Invitando niños menores de 10 años Ellos fueron ya fugitivos de Holanda y arrastrados ahí por abusar a los niños Entonces nosotros llegamos apoyando al gobierno de Ecuador Y ellos pudieron terminar este negocio feo y los pedófilos ya están condenados Ya están en la cárcel Entonces, el gobierno, la policía nacional de Ecuador siempre ha sido un compañero muy bueno en esta lucha Y ahora queremos hacer más, más aquí porque en Ecuador y en todo el mundo Es el crimen que está creciendo más rápido que cualquier otro Y esto se trata de niños ¿Y qué es lo que podemos hacer para cambiar todo eso? De que ya no existan esta gente, estos pedófilos que ya no existen ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué cultura tenemos que ahora dar a las personas? Sí Para que no exista esa clase de gente Lo que tenemos que hacer es hacer que la prioridad número uno son los niños Y no ha sido así en el pasado, ni en Estados Unidos, ni en Ecuador, ni en cualquier otro país Pero yo creo que tenemos una oportunidad ahora que nunca hemos tenido Porque esta película está abriendo la conciencia No solamente de la gente, pero de los gobiernos, de los presidentes En este año yo he estado con la presidenta Castro de Honduras Ayer, todo el día con el presidente de Guatemala Ya he visitado algunas veces, muchas veces con el presidente Lazo y la primera dama Y con los ministros Estamos aquí para cambiar los gobiernos del mundo Para que ellos cambien las leyes y la cultura Y cuando hacemos esto, vamos a poder matar lo que es la esclavitud infantil ¿Y qué mensaje le podemos dar a nuestros padres de familia para evitar estas cosas afuera, del exterior? Lo del mundo real Primero que nada, los guardias número uno son los padres Es la familia Entonces yo diría a los papás y a las mamás que por favor, que aman a sus hijos Que conozcan a sus hijos, para que ellos tengan confianza Si cuando los ataques vienen, cuando lleguen las amenazas Ellos saben que tienen la confianza de hablar con sus mamás, sus papás Sus abuelos, abuelas, tíos, tías Esto es lo importante Porque la primera línea de defensa es la familia Y esta película, ¿dónde más va a estar expandiéndose? Bueno, ya empezó en los Estados Unidos Ya está en Latinoamérica Y en el mes que viene va a entrar por Europea y el resto del mundo Y va a cambiar todo el mundo Eso es lo importante Que haya conciencia, que la gente reflexione con esta película Exactamente Y eso es lo más, sobre todo usted, que ha pasado por todas estas cosas Aparte, como te sientes como un héroe No No, 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 yo me siento agradecido por mi equipo Por los gobiernos que trabajan con nosotros Agradecidos porque por primera vez tenemos una oportunidad De no rescatar 10, 100, hasta miles Porque son millones No podemos rescatar millones a solas Pero con el mundo Con una cultura que está cambiando Con gobiernos que están listos de verlo Y cambiar las leyes Ahora tenemos la oportunidad de matar la esclavitud humana que existe ahora Sobre todo con los niños Muchas gracias por esta pequeña entrevista que me han dado ahorita la oportunidad Y para que toda esta gente sepa ahora sobre esta película Y que la vean Porque es excelente, yo ya la he visto Y es chévere, me gusta Me gusta el mensaje que dan Gracias a usted, gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!